Corona se queda. Estamos en pláticas, pero ustedes quédense tranquilos, ¿no? Como todo pasa en Cruz Azul, sangre atole por las venas, pero dice, Corona se queda. ¿Es lo correcto, Dionisio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque no hay en el mercado, por lo menos en México, alguno otro que pudiera estar en este momento, a excepción de curado, pero yo insisto, curado es para llevar los seis meses, que corona por tres seis meses y después venga el cambio, ¿no? Pero si no tienes que voltear a ver el extranjero... El jurado difícilmente va a llegar. Bueno, está bien, pero si no tienes que voltear a ver el extranjero y la verdad, dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Si a mí me preguntas si yo contrataba Corona en mi equipo, seguramente sí. Habría muchas posibilidades de que lo hiciera. ¿En Cruz Azul no? En Cruz Azul ya no. En Cruz Azul ya no, la relación ya no es buena. Eso se equivoca, licenciado. Todo lo que han querido hacer juntos no ha salido. No, no, pero yo cuando hablo de que la relación no es buena, es porque ya hay un roce. No hablo de que estén peleados. No, no, no. Eso me refiero. Yo creo que hay... Y pasó antes con Torrado. Y pasó antes con el Chaco, que la gente pensaba que se tenía que ir. Siendo Chaco de los símbolos de Cruz Azul y Torrado de los jugadores importantes. Mañana sería bueno. Hay situaciones que ya no dan más. Esta, para mí, ya no da más. Y buscar al extranjero un portero, ¿qué tiene de malo? Si te digo Volpi. Lo firmó ahorita. Ahorita, si me dices Volpi, en este momento lo firmo. Sí, sí, sí. Sí, yo claro que lo firmo en este momento. Ahora, sería bueno, y lástima que mañana no hay calle Escucha. Pero si quieres lo hacemos, no te preocupes. Establecer una encuesta, decir, ¿qué opina la gente de Cruz Azul? Si efectivamente tiene que quedarse corona, se tiene que largar, porque dices tú que ya la relación no es buena. ¿Cuál es la percepción de la gente de Cruz Azul, de la afición? El lunes te parece que lo hagamos. Sí, claro. Tú descansas, tampoco vienes. Sí, pero nos ves. Bueno, hay que ver, vamos a ver si, ¿no? Hay que salir. Hay momentos en los que tienes que buscar situaciones y formas diferentes de trabajar. Está haciendo lo mismo Cruz Azul. Se vuelve a sentar Billy Álvarez con el mismo verso. Yo creo porque... La nota es que corona se queda. Yo creo que Sebastián Jurado no sería la opción. No sería la opción, pero yo también soy de la idea que tienes que hacer algo distinto. Y si Volpi hoy es una opción importante. Si es una opción Volpi, pues tráete a Volpi. Por él. Ahora, lo dice el licenciado Guillermo, para aquellos que lo están tentando, refiriéndose sobre todo a lo que ayer salió de Chivas, ¿no? Que Chivas estaría buscando a José de Jesús Corona. En teoría es Hugo González, ¿no? En teoría es Hugo González. ¿Qué? No, no, no. No, pero ayer salió la información. Bueno, no sabemos, lo dijo González. El otro día platicando con nosotros en Fútbol Picante Edición. Lo quiere el turco. Nos dijo que abiertamente que el turco Mohamed quiere que regrese. Nada más porque Monterrey terminó ganando ese partido. Fíjate la diferencia. Pero nadie se fijó en el error de Barobero. Fíjate la diferencia. Hablamos de que el técnico, el técnico de Rayados, que tiene gente muy importante arriba, el turco de jefes, dice, Hugo González me interesa. ¿Y aquí en Cruz Azul? Un técnico, ahora, el técnico da igual, le puede interesar o no, da igual, ni siquiera está centro, estará de vacaciones, pero ni siquiera es el hombre que, yo le quiero dar toda mi confianza y mi hombre y tal, es José de Jesús Corona. Ayer lo decíamos, hace casi 15 días que Cruz Azul quedó eliminado, 13, 14, y que no haya lista de transferibles, que no haya algún, por lo menos se logre hablar de algún refuerzo y todavía diga, licenciado Álvarez, que se llevarán unos días más para dar a conocer esa lista de transferibles y posibles refuerzos. Bueno, mira, Cruz Azul se está tardando, acabas de poner el mejor ejemplo. Cruz Azul está a la deriva, Cruz Azul está a la deriva en este momento. Si anuncian al director deportivo de Cruz Azul la próxima semana, ¿tú serías capaz de decir que es el responsable del fracaso de Cruz Azul si se da el próximo semestre? No, es un cuate que llega tarde, que lo anuncian tarde, que no le ha dicho cuál es la lista de transferibles, que no voltean y le dicen. Cruz Azul, Ángel, que es distinto. Es que le exígele a alguien cuando le estás dando la oportunidad de trabajar. ¿Pero entonces para qué lo pones? Vas a regalarle un sueldo a alguien. Para mangonearlo, hijo. Por eso, lo vas a mangonear. No lo vas a poner para quien decida. Pero en esa mangoneada le van a pedir. Sí, claro, por supuesto. Pero tú tienes... Le van a pedir cuentas. Le pedirán cuentas. Le van a pedir cuentas. Pero entonces se harán tontos todos. ¡Gracias!